Es un men de edad Ella está muerta 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 Tan grandes que varan tu partida La lloranza siempre cruza Que en país tan Que las mongolas no cancionan Unas sabias que se recuerdan En una nisquera idea Con un señor de aquel ciudad Y una llorada de la escuela Con un recorgo total Con un recorgo total Con un recorgo total En un recorgo total En una nisquera idea Y una lloradura de la escuela Con un recorgo total Con un recorgo total Y una llorada de la escuela Te quiero Oye tío, es una batalla Pienso en coches y chicas, todo el tiempo pienso en coches y chicas Yo solo pienso en mí Pienso en coches y chicas, todo el tiempo pienso en coches y chicas Yo solo pienso en mí La palma es fuerte Pienso en coches y chicas, todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Yo solo pienso en mí I'm sorry for loving you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!